¿Qué piensas, Pazán? ¿Y cuándo es general la cuarta temporada de Parmoplasa Latinoamericana? ¿Cuándo es de tal? El Capo 4 es una super serie producida bajo la idea original del libretista de Gustavo Bolívar, dos de los directores más destacados en televisión y cine en los últimos años en Colombia, Ricardo Gabriel y Lilo Vilaplana, se unen para contar una historia de alta calidad, llena de acción, suspenso, traición y pasión, con un elenco que incluye más de 50 actores de amplia trayectoria y la aparición de alrededor de 200 extras y figurantes. El Capo mostrará algo nunca visto en el país. Con una producción y una puesta escena muy cercana al séptimo arte, El Capo 4 se graba en un formato de cine para televisión, en su mayoría el estilo cinematográfico, es decir, a una cámara específicamente una Sony F900, de cine de alta definición, con dicción, la misma utilizada en la película como la última de la Guerra de la Galacia, y con moderno lente de cine, utilizados en el extraño caso de Benjamin Button. Esta herramienta sumada a los increíbles efectos especiales, la excelente historia y la interesante construcción de los personajes, dejarán a la televidente con la sensación de que en cada episodio estará observando una película. Asimismo, El Capo cuenta con un elenco de primer nivel, dentro del cual estará manifestándose Marlon Moreno como el actor principal. Muy pocas cosas pueden envidiarle a El Capo a las últimas producciones del cine en el mundo. En su realización se usó tecnología de punta, y las últimas ayudas mecánicas utilizadas en la cinematográfica mundial, como el Stendicam, dispositivo que permite llevar la cámara sujeta al cuerpo, grúa de 15 metros de alcance, con cabeza caliente, Osh Hair, Dolly Hidráulico, y un Austin aparato especial para grabar bajo el agua. Además, en 106 meses de tiempo de grabación, la serie se ha producido en locaciones de Bogotá, Medellín, Villeta, Necon, Puerto Triunfo, La Calera, y Doradal, rodando incluso en lugares que pertenecieron los demás términos narcotraficantes, como la Hacienda Napoli, Fulting, de Pablo Escobal. En producción utilizamos este lugar porque era uno de los capos más importantes. Así esta historia no trata de Pablo Escobal. Podíamos hacer que aparecieran los simpopótamos y el lago que hay en este lugar, que ahora es un parque temático del estado. Allí teníamos la base de Alia Palenquera, cerca de donde estaban los helicoteres de Black Hawk y toda parte militar para el operativo, que se van a ver en el capo. Esta serie es una de las más grandes a nivel de producción en Colombia. Con un remote arrollador y una producción impecable, muy pronto se conocerá la historia del narcotraficante más inteligente, estratega, silencioso y sedutor de todos los tiempos, que sin darse cuenta, ha creado a su alrededor un círculo de traición, amoroso y odio, que ni él mismo podrá controlar. Su historia es tan emocionante, que Colombia olvidará a Pablo Escobal con este nuevo narcotraficante, de esta cuarta temporada. A Marlon Moreno le preguntaron, durante las grabaciones del capo 4, que para él, qué tan difícil han sido las grabaciones del capo. Pero él se refirió, que la cuarta temporada no ha sido tan difícil, como la segunda temporada. Cuando tuvieron que hacer las escenas del búnker, dijo que para ello, el equipo de producción, adecuó una bodega gigante, en los estudios de Fostel de Colombia, y la convirtió en una enorme piscina de agua tibia. Cada actor tenía debajo de su ropa, trajes espaciales de nepreno, material sintético, para evitar el contrato directo con el agua. Sin embargo, el elenco en general, resultó afectado, y con dolor de las articulaciones, debido a las largas jornadas de grabación. Se siente un orgullo muy grande, dijo Marlon Moreno. A pesar de esto, esta clase de televisión es la que, a mí me encanta. Hubo momentos de mucho frío, porque aunque estuvimos protegidos, con trajes especiales, no fue suficiente. Fueron demasiadas horas, metidos en el agua, y luego en un momento en el que el cuerpo, y las articulaciones, no dolían, el dolor en los huesos, me afectó mucho. Lilo Vilaplana, uno de los directores de la serie, explica sabiamente, que estas grabaciones, iban a ser muy difíciles, pero el equipo de producción, hizo todo lo más ameno posible, para que los actores, se sintieran cómodos. Utilizamos una piscina, con agua climatizada, los actores usaron, trajes especiales, que lo protegían, y grabamos de tres, escenas, para que no se, tornaran tan pesadas, el trabajo. para José Manuel Chávez, por su parte, dijo, que los personajes de la serie, vivían situaciones, agustiantes, y tensas, en la que muchas veces, los gritos, y las peleas, eran los protagonistas, así que muchas veces, deben tenerse, tras una escena, y abrazarse. Tenemos que recordar, que esto es ficción, porque en ocasiones, los personajes, llegan, a unos niveles, de tensión, que nos llevan también, a nosotros, emocionalmente, al límite. No obstante, los esfuerzos, de parte del elenco, en estas grabaciones, valieron la pena, como resultado, se vieron escenas, cargadas, de acción, tensión, y subpenso. La conocida serie, dramática, colombiana, El Capo, regresa por cuarta vez, por el Paramount Plus, la cuarta temporada, llamada El Proyecto Rawson, es el primer programa, accesible, para los espectadores, de habla inglés, ya que los episodios, ahora contarán nuevamente, con subtítulos en inglés, también será mucho más cara, que las demás series, producidas, en Colombia, ya que por eso, se tardó, al grabar, por su asunto de presupuesto. Foz Tele Colombia, es la compañía, que produce El Capo, pero esta vez, será Paramount Plus, en la que, estrellado, la acción, de Miami, a Colombia, para cuarta temporada, del programa, como parte, de los elementos, de la historia, Paramount Plus, utilizó, la experiencia de producción, más destacada, y cara del país, esta cuarta entrega, contarás con las mejores, tecnologías del país, la producción, en Colombia, y México, se llevará a cabo, durante un periodo, un poco extendido, donde los equipos, filmarán, escena fuerte, y extensa, un poco más, delicada, que la de las anteriores, los directores, manejarán, la producción, en lugares, más exóticos, y brillantes, que incluso, todo desde, la coordinación, de acrobación, y recate, hasta la seguridad, y la logística, policial, la búsqueda, de ubicaciones, incluso, el casting, de extras, y personal, de la tripulación, la venganza, más desagradable, de Pedro Pablo, León Jaramillo, está por empezar, junto, tras cumplir, condena, en prisión, en Estados Unidos, el capo, buscará rendirse, con su última misión, acabar con, todos los abusadores, de su nieto, tras estar en el cielo, descenderá al infierno, y rozará, con ángeles, y demonios, la historia, del capo, de capos, está devuelta, cargada de acción, drama, pasión, y sorpresa, pues le da, la espalda, al turbio negocio, que él mismo creó, tan solo, por una venganza, la cual te entrega, del capo, desafiará, los peores, asesinatos, hasta dar, con los culpables, y mantendrá, en vilo, la vida, del mismo, Pedro Pablo, quien buscará, enredar a su nieto, y la nueva generación, en un mundo mejor, este es el equipo, del capo 4, bienvenidos,